Y la esposa del presidente le contestó que eso era totalmente falso y todavía Felipe Calderón se burló de la esposa del presidente y le dice Pero a lo mejor hoy ofrece disculpas Esa fue la respuesta del presidente, o sea, diciéndole directamente a Felipe Calderón que espera una disculpa hacia su esposa Pues ya mis queridos charritos arrancamos con la información del día de hoy y agárrate con lo que te voy a platicar Y es que el día de ayer se da a conocer que la granja de bots que tiene Margarita Zavala fue la que impulsó el comentario que su esposo, el expresidente de México Felipe Calderón el día de ayer lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y aunque el presidente le puso un estate quieto por malinformar y asegurar que el día de ayer estaba comiendo junto con el hermano de Joaquín Guzmán quien no esperaba que iba a salir al ataque era la esposa del presidente donde le pidió a Margarita y a Felipe Calderón que de una vez por todas se vayan de este país y no solamente eso, sino que además frene las fake news y a Margarita a esa hora le recomendó que si muchas ganas tiene de chisme bueno, pues que se vaya a hacer la competencia a Galilea Montijo no, 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 es que señores se prendió el cerro vean nada más como la esposa del presidente pone pareja a Margarita y es que no es la primera vez, señores, que esto se presenta la primera fue cuando Margarita Zavala quiso lucrar con el Día Internacional de la Mujer y le pidió a la esposa del presidente que no fuera hipócrita porque si muy defensora de las mujeres, bueno, pues hubiera hecho caso a las madres que lloraban cuando pedían justicia en la guardería ABC a las madres que durante mucho tiempo lloraron por los desaparecidos durante el sexenio de su marido no, no, le pusieron un arrastradón de aquellos vamos arrancando con la información y claro que dentro de todo eso también estuvo Margarita Zavala inmiscuida pues bien, arrancamos con la información del día de hoy y es que la verdad a mí se me hace impresionante como la esposa del presidente sale en defensa sale en apoyo a su marido pero siempre suelta unas cachetadas de guante blanco pues bien, arrancamos con la información y es que ustedes recordarán que el día de ayer bueno, pues Felipe Calderón difundió una fake news donde aseguraba que Aurelio Guzmán Loera se encontraba el día de antier comiendo junto con el presidente Andrés Manuel y que inclusive hicimos un video del charro político que fue lo que en realidad pasó de entrada ellos sabían que no era el personaje que ellos decían señalar pero lo que querían era causar polémica y morbo para generar una cortina de humo ¿en qué sentido? bueno, pues todos sabemos que hace unas semanas para ser exacto unos meses bueno, pues se estaba creando o ya está casi conformado México Libre ¿qué es lo que no le beneficia a Felipe Calderón? bueno, pues a Felipe Calderón no le beneficia el hecho de saber que su ex secretario de seguridad siga detenido en Estados Unidos y que si bien es cierto ha pedido que le den ya una fianza el gobierno de Estados Unidos se ha negado porque realmente está tachado como de narco esa es una realidad entonces aprovecho este momento para sembrar o plantar mejor dicho la semillita empezar todo este revuelo y la esposa del presidente le contestó que eso era totalmente falso y todavía Felipe Calderón se burló de la esposa del presidente le dice dice la señora Beatriz Gutiérrez Müller que es un médico de Villa Unión le agradezco la respuesta o sea, tal cual se burló de la esposa del presidente pero pues no contaba con la astucia que ahora sí López Obrador le iba a contestar porque pues una cosa es que se meta con él pero ya una muy diferente es que se meta con su esposa pues bien, vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente entonces nos ayuda mucho que se mantenga esa unidad y llamo a la unidad incluso llamo a la unidad a los adversarios a los conservadores la patria es primero que ya le bajen una rayita porque está la campaña en medios en redes desbordada abruman fastidian se hacen daño porque están perdiendo cada vez más credibilidad al pueblo se le puede mentir una vez dos veces pero no se le puede estar mintiendo siempre menos al pueblo de México en la circunstancia actual que es un pueblo despierto avispado consciente tengo la información de cómo sobre todo en el Twitter hay toda una epidemia plaga de noticias falsas ojalá y se aplique el Twitter y esto no es censura porque están actuando con operativos y robots y ahora sí que como decía mi paisano el finado Chicoche ¿quién pompó? ¿quién paga eso? ¿quién paga eso? no quiero que se malinterprete pero en esta circunstancia en donde necesitamos que se diga la verdad que se actúe con ética hay mucha diferencia entre el Facebook y el Twitter tiene el Facebook no sé si más control pero en el Twitter desatado de modo que a la unidad no le hace que el expresidente Calderón haya puesto que comí con el hermano de Guzmán Loera y era un médico del seguro pero a lo mejor hoy ofrece disculpas pero eso no importa porque la gente sabe distinguir lo interesante es que busquemos pues bien esa fue la respuesta del presidente o sea diciéndole directamente a Felipe Calderón que espera una disculpa hacia su esposa luego de que el día de ayer ya López Obrador ya sabe cómo es Felipe Calderón ya se la sabe pero de ahí a que se meta con su esposa caray eso ya es otro otro nivel porque fue justamente la esposa del presidente quien se encargó de dar a conocer la información que en realidad era un médico aquí lo estamos viendo y dice así Gutiérrez Murrell transmite fake news de Felipe Calderón donde exhibe las pruebas de que el que se encontraba con su esposo era un médico de Villa Unión donde inclusive bueno pues aquí pusieron la INE la cédula la fotografía del señor y que esto era totalmente falso que fue lo que hizo bueno pues de forma irónica burlesca Felipe Calderón dice dice la señora Beatriz que es un médico de Villa Unión le agradezco la respuesta o sea todavía le agradezco la respuesta como si ella estuviera al servicio de Felipe Calderón en vez de le ofrezco una disculpa entonces vemos porque López Obrador hoy sí mencionó a Felipe hoy López Obrador mencionó a Felipe Calderón y porque dice que espera una disculpa entonces la cosa está poniendo color de hormiga pero sinceramente yo entiendo que un tema es la libertad de expresión yo entiendo que un tema es el hecho de que todos nos expresemos en redes sociales pero una muy diferente es el tema de las fake news y discúlpenme pero en lugares como Rusia o China quien ande difamando quien ande diciendo mentiras eso se paga con cárcel porque una cosa es decir tu punto de vista y otra muy diferente es afirmar que algo es así levantarle falsos y hacerle daño a la persona y cada vez que un Felipe Calderón agarra el celular agarra un dispositivo y se pone a twitter en internet es con la intención de generar un dolor con la intención de generar un daño y no solamente él sino que Margarita Zavala pues además de ella de Felipe Calderón las primas de Margarita Zavala como lo podemos ver a continuación estuvieron retuiteando y acosando a la esposa del presidente el día de ayer entonces aguas porque la señora Beatriz no crean que se anda ahí calladita la señora Beatriz la van a hartar y la van a conocer esa es una realidad la primera vez que se enfrentó contra Margarita Zavala fue en el lo del tema del día internacional de la mujer donde ya Margarita Zavala estaba diciendo que ella inventó ese día que ella era la mejor y vemos como pues la pusieron la pusieron bien al tiro un joven que la vio en la calle le dijo que se le daba vergüenza andar con una persona que su marido estaba ahí pactando con grupos criminales vamos a ver el video ¿no le da vergüenza? no, fíjate que lo que yo he visto es realmente un esfuerzo ciudadano conmovedor a lo mejor no estás de acuerdo a lo mejor piensas muy distinto a nosotros pero de verdad sí ha sido un esfuerzo ciudadano genuino y yo sé que nunca te voy a convencer pero de verdad yo creo que vale la pena que todos pensemos en el país y yo he visto que es un país que crece si todos apropiamos ¿no les da vergüenza ahora usted y su marido querer tener financiamiento público otra vez para tener un partido? ¿no le da vergüenza? ¿no es por eso de veras? ¿no le da vergüenza toda la gestión de su marido? Pavel Lima para servirle vemos que no no les da vergüenza siguen una y otra vez y la verdad que para mí es un descaro lo que le ayer Felipe Calderón hizo pero repito es porque el gobierno sinceramente no le ha puesto un hasta aquí hace unas semanas tuvo que salir el embajador de Estados Unidos a reclamarle a Felipe Calderón que ni se le ocurriera meterse en temas del gobierno de Estados Unidos porque así le va a ir y miren jamás ha volvido a tocar el tema y aquí en México no les han puesto un alto para mí es que me escupan en la cara saber que Margarita y Felipe Calderón van a tener un partido político es como si se estuvieran burlando de mí de todos los mexicanos todavía parásitos que han vivido del gobierno toda la vida y ahora nuevamente digo caray esa es la gente que no le gusta trabajar pues bien con eso concluimos el video López Obrador defienda a su esposa su esposa saca las garras por López Obrador y se pone pareja a Margarita Zavala porque ella mandó a las primas a que la acosaran en redes sociales yo soy Juan Carlos para el Charro Político no te olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!